Por este escenario sin duda se pasean los mejores artistas, pionero del género merengue, con una trayectoria intachable y por siempre, el negrito de Villa. Pégate y gana con el pachá, tiene el privilegio de recibir a uno de los más importantes de la música, de la música del merengue. Es predilecta de los dominicanos y por eso hoy los recibimos con la trayectoria totalmente impecable, el negro de Villa canta negrito. Que esta es tu casa, Sergio Vargas. ¡Gracias por ver el video! 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 No te puedo olvidar. 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 Hagan el coro, Martín. No te puedo olvidar. 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 No me venga con la vaina esa de 1987. Que tú jarta con esa vaina. Está bien, Tolentino. No te puedo olvidar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Los jinetes! ¡¿Qué hace ahí?! ¡Y dice! ¡Llegó Hito Vargas! ¡Con el dinero! ¡Gracias por ver el video!